Unidad. Format. Detrás de ti. Format detrás de mí. Entendido. Siguiente. En posición. Echa a gas y acceder al edificio. Aquí vamos. Al suelo y las manos sobre la cabeza ahora. ¡Manos arriba! Área despejada. El equipo es despejado. Área despejada. Lo tengo. Sigue adelante. Sin rencores. No me lo creo. Equipo de asalto a Cot. Civil listo para su transporte. Utilizad gas y despejar. Esto lo haré. No uséis gas lacrimógeno aquí. Cambiado. Abrid y despejad. Reagrupaos y seguidme. En posición. Permaneced conmigo. Aseguradlo. Comprobando. Estamos en ello. Seguid adelante. Todo estará bien. ¿Y qué? Civil es posado. Al suelo. Manos y... Cot. Aquí equipo de asalto. El civil está a salvo. Bajo control y listo para ser evacuado. Abrid y despejad. Abrid y despejad. Avanzad cuando estéis listos. Estamos en ello, señor. Moveos. ¡Vamos, vamos! Policía. ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! Policía. ¡Levanta las manos! No me disparéis. Contenedla. Ha operado. Comprobación. Estamos en ella. Te sacaremos de aquí. Este ha sido la peor. Civil es aquí equipo de asalto. El civil está bajo control y listo para su transporte. Recibido. Rastreadores a la espera. Reagrupaos y preparaos. Abrid y despejad. Avanzad cuando estéis listos. Entendido. Estamos en ello. ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos que movernos! Por el momento va bien. Rastreadores, entrad. Capistación despejada. Está despejado. Área despejada. Continuad. Despejad. Entendido. ¡Moveos! ¡Vamos, vamos! No hay amenazas. Policía, tírate del suelo. ¡Tírate del suelo! 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 Para su transporte. Recibido. Continuar. Equipo de asalto a cost. Se está herido. Preparad el equipo de asalto a cost. Tenemos a un sospechoso muerto. Reagrupaos y seguidme. Conprobación. Estamos en ello. No temas. Lo tenemos bajo. Tengo esposa ahí. Equipo de asalto a cost. El civil está bien. Listos para evacuar. Recibido. Rastreadores a la espera. Formad y permaneced cerca. Yo iría a la cabeza. Entendido. En formación. Estoy contigo. Formad y preparaos para avanzar. Aquí estamos, señor. Abrirla con cuidado. Entendido, señor. Abriendo, jefe. La puerta está desbloqueada. Abrirla. Avanzad cuando estéis listos. Entendido. Estamos en ello. No veos. Vamos, vamos. Despejado por ahora. Rastreadores, adelante. Área despejada. En posición. Despejado. Área despejada. Preparad la granada urticante. Avanzad cuando estéis listos. Estamos en ello. Traed aquí las granadas urticantes. Sospechoso a la vista. Ahora no. Policía, levanta las manos. Deja de despejar. Ahí nos está. Área despejada. Este es nuestro arma. Aquí equipo de asalto. Pruebas asombradas. Comprendido. Tranquilidad aquí. Cod, aquí se abre uno. Unirada a la vista. Es posaldo. Lo tengo. Mierda. Policía. Perdida. Fensita. Equipo de asalto. Han cumplido los objetivos de la misión. Ha llegado la hora de regresar. Cod, aquí equipo de asalto. Tenemos a un sospechoso muerto. Policía, tírate al suelo ya. Equipo de asalto a Cod. Sospechoso es posado y bajo control para su transporte. Comprendido.